¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribas y activas la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, en el día de ayer fue el gran concierto del puertorriqueño Anuel AA Donde fue invitado por Rao Alejandro, donde Anuel AA hace muchas expresiones fuera de lo normal Donde por eso se está especulando bastante comentario, donde Anuel le lanza muchas pullas a Karol G Principalmente donde dice y menciona una parte de su nuevo tema donde repite y dice Tú no eres Shakira ni yo piqué Y si mi gente, ya por eso se está especulando bastante que hay una gran posibilidad de que Anuel AA y Karol G vuelvan a ser la pareja del momento Como lo eran hace varios años atrás Pero comenten ustedes en los comentarios Si ustedes creen que hay una gran posibilidad de que Karol G perdone a Anuel AA Pero sin mucho preámbulo, observen el gran concierto que tuvo Anuel AA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se arregló ¡Suscríbete al canal!